Javier Pazquier de Fecodesa afirma que la humedad existente en zonas agrícolas facilitarán la cosecha de granos básicos, principalmente la de Apante, en la que esperan producir más de dos millones de quintales de frijoles. Ahora en marzo sale el equivalente a la mitad de la producción de todo el año, un poquito más de la mitad. O sea que estamos hablando de alrededor de dos millones cuatrocientos mil quintales que estarían saliendo ahora al finalizar el Apante en el mes de marzo. Este periodo de Apante se ha caracterizado porque se ha sembrado un poco tarde, porque como llovió mucho, entonces hay mucha humedad en el suelo. Entonces lo que normalmente, por ejemplo, el maíz se sembraba en diciembre, ahora han podido sembrar hasta en enero. Era por la cantidad de humedad que hay en el suelo y así en otros cultivos, sobre todo para la zona donde se cultive el Apante. El reporte indica que en cuanto al tema del clima, estamos en un proceso de presencia de la niña, que significa un periodo lluvioso. Pero eso no afecta mucho a la costa atlántica porque tradicionalmente, o las zonas donde se siembra el Apante, que son zonas húmedas, no significa mucho porque ya hay costumbre de que allí siempre llueve y las condiciones naturales y de producción no hay consecuencias. Pasquier mencionó que para el próximo ciclo agrícola correspondiente de mayo a agosto esperan un invierno normal, lo que incidirá positivamente en la siembra y cosecha. Lo que se maneja es que estaremos ante un invierno neutro. En los próximos meses me imagino que se va a tener más información que nos podrá decir con precisión cómo será el comportamiento del invierno. Pero hasta el momento estamos hablando de un invierno neutro, que significa un invierno normal. Nosotros esperamos, y así hemos estado viéndolo con los productores, de que se vayan a sembrar todas las áreas que normalmente se siembran en el país e inclusive que se mantenga el ritmo de crecimiento que han tenido los granos básicos, que es alrededor de un 5%, que crecen cada año. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.